y y y cuando está bueno no pero tírese mejor para un oye hermano se van a tirar los brazos se van a tirar los brazos y ni le mueve jajajajaj eso si le da miedo va te vas a tirar dale pues si se tira mira estos niños se tira mira va hijo de lule mira hasta la raquel mira mira dele pues vaya 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 le ganó los ovarios jajajaja jajajaja así es miren yo prefiero la humillación vaya vaya humillados ay que va que va tírese 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 jajajajaja jajaja jajajajaja tírese ¡No te vayas a tirar así, que te vas a matar! ¡Dale, pues! ¡Ahí va, mira! ¡Dale, pues! ¡Hagamosle barra a la cari! ¡Dale! Espérate, espérate ¡Pégate los zapatos! ¡No se tira! ¿Se va a tirar? Sí ¡Por los veinticinco que te va a dar un ali! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, Karis! ¡No, eso está bien más alto que el puente! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya, Bájate! ¡Vaya, Bájate! ¡Vaya, Bájate! ¡Vaya! ¡Vaya, Bájate! ¡Vaya, Bájate! es que salto a reempujarla un solo, un solo mira, mira tu hermano no lo piense ajá cabal yo pensé casi por 15 minutos y no me tiramos te voy a dar un premio por eso te voy a dar 5 dólares allá va la Raquel también va la Raquel mira vamos Rachel miren la Raquel aprenda, mire Cari cuidado hijo, cuidado mamá se va a tirar ahí y no se va a tirar la Cari mire la cara a la Cari mire otra vez mire otra vez para el niño es deporte tirarse ahí ahí queda así que me va a salir no, yo una vez que me tiré una vez me tiré pero no pude salir ya me sacaron allá hay un video a mí el temor a mí la cadenita que dice déjame ya la dejé por ahí pues te tiré no, yo no la paradilla aquí esta es la paradilla pero ve te vas a quebrar el pucho el pote él me fue no, no, no no lo voy a empujar no, no lo empujes pote, no sea payunco te vas a matarte ahí normal carnitos normal carnitos carl tanguitos como leen carlitos aquí el salto está grande aquí está grande yo te voy a decir que está muy remontado ¡Déle! cari, cari hagámosle barra cari, cari se tardan para llegar sí, se tardan cari, cari, cari por los 25 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 11 12 13 11 19 15 15 19 15 20 20 20 20 ¡No! No me hicieras, no me hicieras, porque si me hicieras no lo vas a hacer, si miras para abajo no lo vas a hacer. Vámonos pues. Ya nos vamos. Ahí dejémosla porque no se puede bajar. La oferta se terminó. Mira, mira a tu hermana. Mira a tu hermana donde está, mira que no se puede bajar ni para allá ni para acá. Esta está en un callejón sin salida. ¡Ah! Claro, no te quieres dejar de bajar. Esta es otra. Sí, vamos a bajar. Ya tu hermana. Es que se me dio miedo, se tía uno de los piensas para bajar. Y se puede caer. Entonces tírese. Y se tíres. No vale. Te voy a ayudar a bajar. Oh no, no hay un sonido. Yo siempre llego. ¡Tírese! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós, mejor tirarse! ¿Sí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya, la Karis no quiso, ve! Ahí está. Pero yo. ¿Y ustedes dónde van a tirar? Mejor que medio. Está la oferta siempre de los 25. Vaya, a la que se tire le voy a dar 25 dólares. Mira, vamos a ver cómo está temblando. Mira, la que más de los nervios se puso ahí. ¿Qué es lo que uno medio? ¡Tópa lo que se pone! No, no, aquí no se ve alto, pero allá, desde allá arriba se ve tan horrible. No, se ve alto. Ya, la que medio topa el suelo. Porque cuando cae, topa los pies al suelo. No, le pones lo más. ¿Qué? ¿Ves? Voy a comprar la margen. ¿Qué van las grandes gomas? Mira, la Raquel, mira. Con ella me voy a tirar. Vaya. A ver. ¿De nada? Porque ya no. Vaya, pero la tirada es sola. 25 pesos sola. ¿Y usted va? Va, pues. Con eso voy a dejar de soltar, ¿no es? Sí. ¿De eso no, no? No, no. Alivio, abrime el carro. A ver. Abrime, hermana. Vamos, Vale, tú puedes. Ay, 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 ay. En el otro que se tiene. Esperate. Esperate. ¿Ah? ¿Sola? ¿Sola? Esperate. Es que eso es tan muchísimo. Miren, si yo... Una cosa que me va agarrando ahí. Más que el niño me pone nerviosa el niño que está ahí. Ya. Espérese, vamos a esperar. Espérate, vamos a esperar a que venga la Milo. Vamos a esperar a la Milo. ¿Qué hay tiene? Vamos a esperar a la Milo, espérate. Ay, no. Dios, guarde, pongo la pata mala ahí, ¿me? ¡Tírate nadando! No, me agarraste lo bien. Mira la Milo, miren la Milo. Este va bien mal a los nervios, muchachos. Ay, yo me lloro a pedir un buen saber. Me animo y no me animo. Pues sí, ahí vean pues. Bueno, vamos a terminar este. Nos vemos. Adiós. Adiós. Cuidense. A ver si se tira la... La vale. ¡Salud! ¡Salud! Cuidense. Ya está tu hermana Tilina, mira. ¡Garitos, guapos! Cuidense. ¡Salud! Pretty woman, walking down the street, pretty woman.